¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, sí. A ver si me podéis ayudar. Estoy buscando a Santa Claus y no tengo ni idea de dónde está. ¿Vosotros sabéis dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? ¡Hola! Pero eso está muy lejos. Yo soy friolín y soy nuevo en PortAventura y no sé dónde está Santa Claus. Pero es más, es que ni siquiera sé cómo es Santa Claus. ¿Me podéis ayudar a describirme cómo es Santa Claus? ¿Cómo es Santa Claus? ¿Cómo es? ¿Es una persona grande? ¿Sí? ¿Es una persona grande? ¿Es una persona tal vez un poco rechoncha? ¿Es rechoncho Santa Claus? ¿Grande rechoncho? Tal vez van con un chaleco. ¿Sí? Grande, gordo, rechoncho con un chaleco. Grande, rechoncho. ¡Oh! Ahí viene Santa Claus. Le podré dar mi carta porque es muy bueno. ¡Santa Claus! ¡Hola! ¿Cómo? 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 ¿Cómo que es Santa Claus? Santa Claus. Yo estoy buscando a Santa Claus y esta gente me ha dicho que Santa Claus es una persona grande. No. ¿Rechoncha? No, no. ¿Con un chaleco? No, 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 no. ¿Santa Claus? No, es que no te enteras. Es que no se entera. No se entera. Vosotros sí que sabéis quiénes somos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Déciselo fuerte, por favor! ¿Cómo nos llamamos? ¡Strek y Fiona! ¡Strek y Fiona! ¡Strek y Fiona, claro! ¿Esa cara por qué? ¿Y quiénes son Strek y Fiona? ¿Cómo que quiénes son Strek y Fiona? Te tienes que ver la película y luego te la pongo yo ahí. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Vale, dale. Pues en fin, ¿podéis Strek y Fiona entregar esta carta por mí a Santa Claus? No, 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 no. Es que venimos a hacer otra cosa nosotros. ¿Qué venís a hacer? Hola. ¿Qué venís a hacer? Venimos a pasar un rato divertido con todos juntos. ¿Queréis que cantemos y bailemos? ¿Sí? ¡Gracidmelo fuerte! ¿Queréis que cantemos y bailemos? ¡Sí! Bueno, bueno, pues entonces yo me voy a buscar a Santa Claus a otro lado. Así que nada, disfrutad de Strek y Fiona. ¡Gracias! 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 Y ahora sí que necesito vuestras tomas bien arriba Para animar a estos rey tan agradables Como allá Pero bueno, como te mueves Y nos vamos con esos brazos arriba Dice Mira a los dos But you came on, don't pay Ain't a lot of stars Get your soul on, yeah Baby Oh, that's me, this is gold Oh, me, this is glass We come on Oh, that's me, this is gold Oh, me, this is glass We come on Yes, Reg Qué brazos tan grandes tienes Oye, has visto cuánta gente ha venido a vernos hoy a la cínada Qué bien, eh, aquí todos en familia Pero qué bien, qué bien, qué bien lo habéis hecho, Shrek y Fiona Muchísimas gracias ¿Verdad que lo han hecho bien? Gracias Es más, yo he ido a buscar a Santa Claus y me he vuelto para escucharos Lo habéis hecho muy bien, muy bien Oye, Shrek, qué grande eres Claro Qué verde eres Claro Qué guapo Grande y verde Oye, que es muy guapo, Shrek A ver, tengo una propuesta Porque no sé si te has dado cuenta de una cosa ¿Has visto cómo voy vestido? Eh, bueno ¿De payaso? No Ah ¿Te has fijado en aquel muñequito de nieve? Ay, sí, qué bonito En esa decoración Esas luces que dintilean Sí, no lucen mucho Pero sí, sí, sí ¿Sabes en qué época del año estamos? En Navidad ¿En Navidad? En Navidad Sí ¿Y sabéis qué es lo que hace que sea Navidad? Eh, los turrones Eh, sí, pero no Los turrones ¿Qué hace que sea Navidad? ¿Qué hace que sea Navidad? Papá Noel Los regalos también hacen Navidad, pero no Papá Noel El frío también hace El frío, no, no, no Lo que falta es una cosa Que está relacionada con vosotros ¿Qué se canta en Navidad? Villancicos Villancicos, por supuesto Así que ¿Podríais cantar un villancico para mí y para todos nosotros? Por favor Bueno, vale, a ver ¿Vosotros sí que queréis que cantemos villancicos? ¿Sí? Si me lo piden ellos, sí Es que tú antes me has llamado un poco rey Y no A mí no me... No, no Pero sí es bien mono Sí, sí, el rey es bien mono Pero yo soy la Fiona Pero ¿cantas un villancico o no? Venga que sí Vámonos con ese villancico Vamos a coger el baloncino No, 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 no ¡Gracias! ¡Ay, para mí! ¡Gracias! ¡Es para mí! ¡Siempre igual! ¡Siempre más de la misma música! ¡Siempre más de la misma música! ¡Oficiente salida! Pues que sea muy bueno. ¡Qué bien, qué bien, qué bien lo hacéis, ¿de verdad? Sí, te gustó mucho. ¿Ahora lo hacéis? y mucho. Ahora sí que es Navidad porque habéis cantado un villancico. ¿Sabéis por qué me gusta tanto la Navidad? A ver, ¿por qué? Porque se está en familia. Ay, sí. Porque se hacen cosas juntos. Ay, sí. Porque estamos con amigos. ¿Ahora qué dices de amigos? Es que yo creo que me vas a poder ayudar. A ver, cuéntame. Es que nos ha pasado una cosa terrible. ¿Qué cosa? Hemos perdido a Asno. ¿Habéis perdido a Asno? Hemos perdido a Asno. ¿Habéis perdido a Asno? Hemos perdido a Asno. ¿Han perdido a Asno? Sí. ¿Quién es Asno? No. ¿De verdad? ¿No sabéis quién es Asno? ¿Vosotros sabéis quién es Asno? ¿Un gorro? No hace falta insultar que tengo sentimientos. Solamente no sé quién es Asno. No, ¿quién es para ti? Asno, el mejor amigo de Shrek. ¿El Shrek has perdido a tu mejor amigo? Sí. Bueno, no te preocupes porque ahora yo soy tu amigo y te ayudaré a encontrar a Asno. Además, 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 creo que sí que sé quién es Asno. ¿Es ese que va a cuatro patas? Sí. ¿Es ese que es peludito? Sí. ¿Es ese que tiene un hocico así largo? Sí, es él. ¿Y unos pornos muy largos que arrastran un trineo? No. No, eso es un reno. Yo quiero a Asno. Entonces, no sé quién es Asno. ¡Qué buena idea! Se me acaba de ocurrir una ideata. ¿A ti o es Ray? A mí, a mí, a mí, a mí. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Podríamos cantar la canción favorita de Asno? Y así, si nos escucha a lo lejos, puede venirse para acá con nosotros. ¡Ay, qué bien! ¿Y tú crees que también esa canción favorita de Santa Claus y también vendrá y le podré dar mi carta? Probablemente. ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Es muy guay. Además, es súper sencillo. Hay un baile... ¡Chapó, eh! Un baile como la Macarena. ¿La Macarena? Sí. ¿Asno? No. ¿Macarena? 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 ¡Ah! ¡Ah! Sí. La Macarena. Macarena. Chicos, súper sencillo. Friolín, ¿me ayudas a explicarlo? Claro que sí. Vamos allá. Es algo así. Mano, mano, codo, codo. Mano, mano, codo, codo. Cadera, 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 cadera. Mano arriba, mano bajo. Mano arriba, mano abajo. Y ya estaría fácil y sencillo y para toda la familia. Hasta yo podré hacerlo. Hasta tú, fíjate. Así que si yo puedo, vosotros también. Venga, venga, vamos arriba que vamos a bailar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados por aquí? ¿Sí? Pues venga, todos para arriba que nos vamos a bailar. ¡Vámonos! Esas palmas, ¡viene arriba! ¡Vaya ritmo, Jueck! ¡Venga! 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 I'm a believer, man of tricks, I've got on my mind, I'll give it to you, I'm a believer, I can't believe it, if I try. Venga, que viene ese baile sencillo, que hace así? Mano, mano, codo, codo, mano, mano, codo, codo, mano, mano, codo, codo. Venga, cadera, 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 cadera. That's the way I say, it's a moment I haven't done all my dreams, vamos allá. Muy bien. Then I saw her face, that I'm a believer, and I've got a trace, I've got on my mind, I've been love, I'm a believer, I can't believe it, if I try. Y esas calmas bien arriba, que nos vamos por todo lo alto, dice. ¡Vamos! Que no soy her face, that I'm a believer, and I've got a trace, I've got on my mind, I've been love. Campa sobre campana, y sobre campana, y sobre campana. ¿No te enteras? No, no. ¿No es así? No, chicos, todo el mundo, sus brazos bien arriba, que nos vamos cantando, por todo lo alto, estoy feliz, así. ¡Abelí, abelí, 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 abelí. Bueno, bueno, bueno Qué bien lo habéis hecho vosotros Y qué bien lo habéis hecho vosotros también Así que venga, vamos a despedir Con un fuerte aplauso A IceRack Y otro fuerte aplauso Para Fiona Muchísimas gracias chicos Esperemos que hayáis pasado Un ratito divertido aquí con nosotros Y que paséis una feliz navidad en PortAventura No me olvido de mi amigo Friolín, fuerte el aplauso Al final no ha venido Asno Deberíamos ir a buscarlo Pero qué os parece si antes de ir a buscar a Asno Para recordar este momento tan bonito que hemos pasado Nos haremos una foto con esta gente Así que venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!